Hola amor, hoy es 12, cumplimos 3 meses, juntos, como en la foto. No estaba pensando necesariamente en el futuro, cuando comenzamos, en ese momento la única cosa que quería era que supieras cuando te quiero, cuando te amo, como ahora, que pueden pasar miles de cosas más, que podemos tener malos ratos o malos días o malas horas, pero no importa, porque al final del día siempre está lo más importante, me completas, me haces sentir que mi vida tiene sentido, que las cosas que he hecho y las cosas que hago pequeñas o grandes o lo que fueran, siempre están ahí porque quiero que sepas lo importante que eres para mí. Lo vital que es saber que cada poco tiempo hay alguien que está al otro lado, de la calle, de la ciudad o del país, y que se toma un momentito para pensar que la quiero, eres tú. Espero que ya estés a un lindo 12, yo te juro que he intentado hacerlo de todas las cosas que me recusillas. Y siempre es fácil, porque siempre estás. Te amo muy bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien.